El atracador quería llevarse el dinero de la caja. Los Mossos han abierto una investigación para detener al agresor. Así captaban las cámaras de seguridad el momento en el que un atracador llega en motocicleta a una farmacia en Montbau, Barcelona. Lo hace cubriendo su rostro con el casco de la moto y empuñando un arma. Acto seguido obliga a entrar a los clientes a una pequeña sala del interior de la farmacia. Es en ese instante cuando reclama el dinero de la caja al encargado de la tienda. Mientras el empleado saca todo lo recaudado hasta el momento, el atracador aprovecha para entrar en otra sala y en ese momento el farmacéutico reduce a la fuerza al asaltante. 20 segundos bastan para que el trabajador reciba 30 puñaladas. El forcejeo hace que la recompensa termine cayendo al suelo y el atracador no se salga con la suya. A pesar de la violencia de la agresión, la víctima permanece fuera de peligro.